La noche llega con la luna y te preparas para ir a bailar Sabes que eres la más bonita, nuestra noche será sensacional Luz es una ropa de moda y tus amigas esperan a estar Ya no hay hombre que te olvide, no quiere quiera y se impide a bailar No le vayan a hablar de amor, ella solo quiere bailar Que la música de Agorbita es la penita de amor que tiene su corazón No le vayan a hablar de amor, ella solo quiere bailar En la música de Agorbita es la penita de amor que tiene su corazón No le vayan a hablar de amor, ella solo quiere bailar Que la música de Agorbita es la penita de amor que tiene su corazón No le vayan a hablar de amor, ella solo quiere bailar Se mata con la fiesta Gracias Gracias Gracias